Muy buenas a todos a tenerlos y bienvenidos a la review de las Amiibos de Metroid Samus Ritans. Como ya sabréis, Samus Ritans está a la vuelta de la esquina y junto a él llegan estos dos preciosos Amiibos y quiero aplastar este maldito Metroid de Metroid... Voy a esperar un ratito... Y es que sí, he decidido hacer el unboxing de estos Amiibos de esta manera, puesto que son figuras y he pensado ¡Coño! Si tengo una sección de figuras en el canal. Así que he decidido hacerlo de esta manera, que me parece bastante más interesante, bastante más profesional y vosotros vais a poderle ver las figuras bastante más en detalle. Como veis, aquí podemos contemplar las cajas por detrás, nos especifica qué es lo que hace cada uno de estos Amiibos. Ya se ha hablado bastante de eso, no me voy a parar en detalle, pero bueno, además podemos ver unos árboles del juego. Y sí, vamos a empezar a abrir estas cajas con cuidadito, como siempre hacemos con los Amiibos. Y así es como se abren unos Amiibos sin cargarse las cajas. Hago magia. Por fin podemos contemplar las figuras y vamos a empezar por... Vamos a empezar por Samus. Vamos a empezar viendo primero a Samus. Sí, porque sé que queréis ver al metroid de blandito y bueno, como podéis ver, la figura de Samus luce realmente espectacular. El nivel de detalle es enfermizo. Y una de las cosas que más me llama la atención de los Amiibos a día de hoy es que Nintendo cada vez lo hace mejor. No sé cómo lo hace, pero cada Amiibo que saca está mejor detallado que el anterior. Sí, el color es vibrante, es vivo, es idéntico a como debería ser en la vida real, un color metálico al que da gusto mirar por cómo refleja la luz. Y como digo, ¿no? El nivel de detalle, todos esos detallitos, da igual desde dónde lo mires. Porque sí, te va a llamar la atención cada una de sus partes, en cada uno de sus ángulos. El rediseño de Mercury's Theme, por supuesto, ayuda bastante a que esto sea así, a que el diseño de Samus sea incluso un poquito más agresivo del que estábamos acostumbrados. Y como digo, aunque te acerques demasiado, es perfecta como está hecha. Y me alegra ver que Nintendo está mejorando la producción de sus figuras Amiibos y que está consiguiendo que sean figuras de auténtica calidad. Como todas las figuras Amiibo, tiene una base temática de su serie y en este caso tenemos la característica S de Metroid, ese logo tan personal de la saga. Ahora sí, vamos con el Amiibo que todos queréis ver y la verdad es que es tremendo. Tenemos un Metroide como saliendo de una cápsula de Stasis y es blandito, lo podemos apretar. Y no, no es viscoso porque es un trozo de plástico blandito y básicamente es como una burbuja de aire. Pero aún así es muy, muy satisfactorio. Dan ganas de estrujarlo una y otra y otra vez. Y la verdad es que el Amiibo me encanta. Me encanta el detalle de que esté saliendo de la cápsula de Stasis como si lo hubiese roto, como si hubiese sido de un experimento y está ahí fuera. Me encanta, me encanta además como han recreado esa cápsula, como si estuviese hechañicos, como si fuese cristal roto y el suelo incluso. Es uno de esos Amiibos que igualmente al de Samus el nivel de detalle es realmente brutal, como están hechos los colmillos, incluso la propia fisionomía del Amiibo. Incluso el suelo, como salen las tuberías de esa cápsula de Stasis. Y sí, creo que automáticamente se ha convertido en mi Amiibo favorito porque además como veis aplastarlo es la leche. ¡Quiero aplastarlo todo! En cuanto al tamaño, son de los Amiibos más grandes que he visto. A diferencia de los otros Amiibos de Samus, son bastante más grandes. Si lo comparamos con el Amiibo de Smash Bros, podéis ver por ejemplo las sombreras, el casco o el cañón. Son bastante más grandes en proporción que la figura del Smash Bros. Y la verdad es que se agradece tener una figura de Samus tan tan grande. Y por no hablar del Amiibo del Metroid, el cual es de verdad os lo digo realmente inmenso. Haced la comparación de tamaño viendo lo grande que ya es el Amiibo de Samus y aún así el Amiibo del Metroid es todavía más grande. En definitiva, son dos figuras que desde luego a todo fan de Metroid debe tener. Tenéis que intentar conseguirlas. Ya sé que está complicado, pero desde luego merecen la pena porque no son solo dos grandes figuras Amiibo, sino que son dos grandes figuras que además para los fans de Metroid sé que van a ser un regalo porque encontrar figuras de la saga Metroid no es fácil. Y tener estas a vuestra disposición en las tiendas es un auténtico regalo para los fans. Ya sabéis, mañana empieza la batalla en el planeta SR388. Un abrazo y hasta la vista. ¡Gracias! ¡Gracias!